¿Qué hago yo ahora? ¿Me lo dices? Y Ana Jerek en asimétricas. No da igual, me da para grabar a los dos así un poco... Me da para grabar a los dos. Ana Jerek de Croacia. Muy bonito, muy bonito. Qué buen cerdo. Es bueno en asimétricas. Mejor te da el suelo. ¿Qué ves? Creo que Ana Jerek ha perdido... Ah, ¿no? Gracias. 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 Gracias.